Hola y bienvenidos a mi canal Eras de la Música. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy les traigo el tema de Gretchen am Spinnrade, canción del compositor austriaco Franz Schubert. Te invito a que te quedes a ver el video completo, des like, compartas y te suscribas a mi canal, ya que así estarás ayudando a que mi contenido pueda seguir adelante. Sin más que agregar, comencemos. Mi paz se ha ido, el corazón me pesa. Así comienza el lead que sentaría las bases del género de la canción alemana. El 18 de octubre de 1814, un joven compositor austriaco de 17 años, de nombre Franz Schubert, compone esta canción, Gretchen am Spinnrade, o Margarita en la Rueca, basada en el primer volumen de la obra Fausto, del escritor alemán Goethe, escrita entre 1769 y 1775, en la cumbre del movimiento alemán Sturm und Rang. Margarita, una joven sin experiencia en las artes amatorias, se deja seducir por el profesor Fausto, un hombre muy ambicioso, y en esa ambición es que éste hace un pacto con el demonio llamado Mephistófeles. La única condición que este demonio tiene para Fausto es que una vez que este último se encuentre satisfecho con su vida, él vendrá a reclamar su alma. Es en este contexto en el que se encuentra envuelta nuestra joven protagonista, quien ruega por encontrar un consuelo en el amor de Fausto. Mi pecho hacia él se enarca, en poderoso impulso, si pudiera retenerlo junto a mí, y besarlo, hasta saciar mis ansias, hasta quedarme muerta bajo sus labios. ¿Para qué se debe el éxito de este libro? Porque ya años antes, Haydn, Mozart y Beethoven, representantes del clasicismo musical, se habían inspirado en la poesía alemana para escribir canciones. ¿Cuál es la diferencia con este libro? La diferencia está en el piano. Este instrumento, que ya había sido ocupado por los compositores antes mencionados, era casi un mero acompañante del o la cantante. Aquí, el compositor logra hacer del instrumento un personaje más, donde trata de seguir al poeta en su historia, hasta retratarla de la manera más fiel posible, a través de la música. Esta es considerada una de las formas más intelectuales de música vocal. En este lit, el pianista, en la mano derecha, evoca el movimiento de la rueca de Margarita, a través de las semicorcheas, y también podemos ver que en su mano izquierda, imita los latidos del corazón de ésta. Estas semicorcheas solamente se detienen en el primer clímax de la obra. Una vez que la cantante ha interpretado el primer clímax, el pianista vuelve de a poco con las semicorcheas, para retomar esa estrofa tan desoladora, en la que Margarita ruega por encontrar a Lidio en el amor de Fausto. Margarita en la rueca, compuesto en la tonalidad de re menor, con un total de 120 compases, es un Lid donde la soprano se enfrenta a la difícil tarea de interpretar dos clímax alrededor de la obra, por lo que debe saber ahorrar toda la energía posible para poder concretar su interpretación con éxito. La capacidad de Schubert de escribir Lid es innegable. Se estima que en octubre de 1815 habría compuesto alrededor de ocho canciones, y al menos solo 150 ese año, lo que le permitió escribir alrededor de 600 canciones antes de su muerte en 1828. Se cuenta que para el estreno de este Lid, Schubert habría estado enamorado o encaprichado, si se quiere, de la soprano que había sido parte del estreno de su misa en fa mayor. Su nombre era Ferris Grohl. Sea que te guste Gretchen Amtspinrad o no, este es uno de los líderes más interpretados dentro del repertorio de Franz Schubert, uno de los más famosos junto con Erl König, y han catapultado a este compositor dentro de la historia de la música como uno de los grandes referentes del género. Gracias por ver el video.